Estoy reparando una persiana, lo primero que he hecho ha sido sacarla del cajón y desmontarla y limpiarla lama por lama. A continuación voy a sustituir el resto de las piezas para que funcione correctamente. Lo primero que hago es comprobar que el eje está a nivel, si está a nivel lo único que tengo es que marcar los soportes antiguos y sustituirlos sin variar la posición por soportes nuevos. He desmontado el recogedor y ahora voy a soltar la cinta. Esto me permite poder sacar el eje de su alojamiento. He marcado la posición de los soportes antiguos porque al estar el eje totalmente a nivel, esa es la posición donde tengo que alojar los nuevos soportes. Voy a sustituir estos soportes por estos otros que incorporan rodillos de forma que el eje tendrá menos rozamiento y funcionará más correctamente y durará más tiempo. Ahora voy a colocar la persiana en su lugar. En este caso el cajón de la persiana es exterior, por lo tanto la persiana la tengo que montar en una posición. Si el cajón fuera interior habría que montarla a la inversa. En esta última lama, con la misma cinta de persiana, es la misma misma que la persiana. He preparado unas correas que me van a servir para fijar la persiana en su conjunto al eje. La cinta antigua la vamos a sustituir. Una vez que he comprobado que el eje gira correctamente voy a ponerle la cinta nueva. La cantidad de cinta que necesitamos es aproximadamente tres veces la distancia que hay entre la guía pasacintas y el recogedor. Voy a cambiar esa guía pasacintas porque si paso la cinta nueva por ahí la voy a poner perdida. A la hora de atornillar el segundo tirante es muy importante que la persiana esté en línea. De esa forma cuando suba o baje no bajará torcida. Y por seguridad le voy a poner un segundo tornillo. Antes de colocar el recogedor voy a comprobar que todo funciona. El recogedor también lo vamos a cambiar porque el antiguo está partido. Ahora tenemos que cargar el muelle, vamos girando y agujereo la cinta y la engancho. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora voy a poner los topes. La arandela de plástico siempre por la parte interior. Como veis una antigua persiana que limpiándola bien al fondo y sustituyéndole las piezas ha quedado como nueva. Y ahora solamente me queda poner la tapa del cajón de registro. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!